¡Suscríbete al canal! 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 A estos exámenes, aunque sea un poco más costoso, pero vamos directo al punto. No estamos redundando tanto como yo pienso que es esto y vamos a ver si es esto, porque al final está haciendo un gasto doble. Si en un caso el veterinario falló y no le permitiste hacer los exámenes complementarios, entonces estamos perdiendo tiempo más bien con esto. Y un problema respiratorio perfectamente puede escalar a una neumonía. Hay síntomas que no parecen o creo yo que no lograríamos identificar si no tenemos mucha información, que es una enfermedad respiratoria y muchos diríamos como no pasa nada, se ve controlable o se va a recuperar. Creo que muchas personas hacen eso y deciden no llevarlo al doctor. Sí, muchas hacen eso, pero también sería bueno que se tomaran ciertas medidas. Primero, no está bien. Siempre va a ser mejor llevarlo y hacerle exámenes complementarios para que de esta manera nos demos cuenta, a como les dije, si es viral, si es por medio ambiente, si es por químicos, si es por parásitos, si es por bacterias. Y además de esto, una vez que el doctor instala, o sea, instaura un esquema de medicamentos como tal, es necesario que nosotros tomemos algunas medidas, como por ejemplo, hay gente que costumbra dar agua helada todo el tiempo a su perrito. Vino de la calle el perrito. Agitado. Vino agitado y lo metemos al aire acondicionado con nosotros. O le ponemos el abanico directo porque al perrito le gusta el abanico directo. O mojarlo un poco porque el perro debe estar acalorado. O pasó todo el tiempo saltando en el patio y todo eso. Entonces, tiene la costumbre de echarle agua. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura pueden provocar perfectamente un problema, una afección respiratoria. Hemos, nos hemos enfocado mucho en perritos, pero los gatitos, ¿qué síntomas? Le encanta a ella. Por favor, doctora. Ella es una gatita definitivamente. Gatos, soy mamá Gatúbela. ¿Qué pasa con estos síntomas? ¿Son similares? En los gatitos son similares. Incluso el asma en gatitos es muy común. Por lo tanto, también tendríamos que pensar que hay este tipo de afección respiratoria. En el caso de los gatos, es también muy parecido. No podemos automedicar, no podemos suponer de que el gatito se va a curar solo y que él es independiente y que tiene siete vidas. Que ya hemos dicho que las siete vidas es un mito totalmente. Entonces, nosotros debemos siempre acudir al médico veterinario y llevarlo a hacer exámenes en el caso que sean necesarios. Como les digo, hay animales que son estrictamente dependientes de la vitamina C, como en el caso de los roedores, que nosotros vemos problemas respiratorios y pensamos simplemente que es una afección y empezamos a ponerle antibióticos. En el caso de los cobayos, por ejemplo, no podemos poner antibióticos solo porque sí, porque afectamos la flora digestiva directamente y esto puede causar un sinnúmero de patologías que pueden conllevar a la muerte. O sea, es algo muy, muy delicado y nosotros debemos de tomar medidas en cuanto a eso. ¿Qué medidas? Abriga a su mascota si está haciendo frío, no haga cambios bruscos de temperatura, no lo deja a la intemperie si está lloviendo, evite las corrientes de viento. Al igual que nosotros, si estamos expuestos mucho a corrientes de viento, nos podemos ver afectados. Si estamos expuestos con vitaminas y minerales en la entrada de invierno, en la salida de invierno también, si es un lugar que está haciendo mucho polvo, probablemente también se esté afectando constantemente con problemas respiratorios. Entonces, tiene que controlar esas polvaredas y además de esto, evite darle cosas heladas cuando él está agitado. Si nosotros tenemos estos cuidados, quitémonos de la cabeza también de que él puede estar en la intemperie y que ahí Diosito lo cuida porque eso no pasa. Nosotros somos sus tutores directos y tenemos que estar responsables de ello. Créeme que ha pasado. Que Dios me lo cure hasta que lo miran súper mal al pobrecito. Diosito definitivamente los cuida, pero nosotros somos responsables y tenemos que accionar también. Pobrecitos, de verdad que del primer día que nos hacemos cargo es porque eso requiere responsabilidad, estar pendientes y bueno, gasto. Así es, yo amo tu pensar porque Karen es una de las personas que dice, yo puedo hasta aquí con mis mascotas y yo puedo ser responsable hasta aquí y de eso se trata. O sea, no ir coleccionando animalitos porque los vemos bonitos, sino de ser muy, muy responsables. Ay, hablando de bonitos, somos bien clasistas con los pobres. Qué tristito. Yo he conocido mestizos, mestizos, perritos mestizos que son una belleza. O sea, son muy, muy lindos. Así es que denle la oportunidad también a un Firu, a un Firulay porque sí, son muy lindos, son espontáneos, son muy leales. O un Michi. Denle la oportunidad a un Michi, a un Firulay. Y no estén buscando razas o marcas, dicen por ahí. No estén buscando que también son muy lindos. Gracias, doctora. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo hacemos una cita? En redes sociales estamos como Blue Clínica Veterinaria. Estamos en todas las plataformas, gracias a Dios. Nuestros números de teléfono, 8424-1701. Nos va a encantar conocer tu mascota. Nos encanta. Tenemos vocación para atender. Y estamos ubicados de la Colonia Unidad de Propósitos, 250 metros hacia el norte. Por favor, cuiden a sus mascotas en esta temporada de invierno que de repente se cierra en lluvia. No simplemente supongamos que ellos se van a sanar porque ellos son animales o porque ellos pueden aguantar lluvia. Entonces, tomemos las medidas y si vemos alguna afección a la primera, llevémosla al veterinario. Y la doctora ofrece también servicio de domicilio, que es mi favor. Le encanta la Karen, siempre que digamos eso. Qué rico, me encanta. Me siento consentida cuando llegan a mi casa, a atender y eso. Se siente bello. Vamos a hablar sobre eso en uno de los temas. Tómalo en cuenta. ¿En qué consiste? Vamos a irnos al otro lado de estudio. Por acá, Gabriel, con más información y buena compañía. Adelante.